Abrázame Abrázame y ganemos tiempo al tiempo amor Que la vida un minuto es, no demores un instante más Abrázame, abrázame, abrázame Aunque pienses que no me hace bien Tú no eres responsable, amor Si yo sufro por quererte así Es mi elección, mi decisión Mañana, mañana lloraré cuando te vayas Yo pago con gusto el precio de enredarme en este amor Mañana, mañana lloraré cuando me faltes No importa, yo quiero correr con todo el riesgo de este amor Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame, que mañana llegará después Lo que importa es amarnos hoy En tus brazos todo está muy bien Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame 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 abrázame